Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero Aleph, matemáticas y judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. Bueno en esta ocasión nos vas a hablar y vas a hablar a todos los oyentes de Radio Sefarad de Hans Hahn, un matemático austríaco judío que destacó por varios teoremas. Nos hablas aquí de tres en una introducción, algunos de ellos, y que trabajó temas de matemáticas puras, análisis, álgebra y teoría de conjuntos principalmente. Cuéntanos más, háblanos de su obra y de cómo llegó a desarrollar su matemática. Pues bueno, es un poco como comentas, que a él le interesaba principalmente el análisis, por ejemplo el análisis funcional, trabaja un montón, topología, análisis de variaciones, análisis real, teoría del orden, pero también se va a interesar por filosofía y de hecho va a ser un miembro fundador del círculo de Viena. Hans Hahn, que vive entre 1879 y 1934, fue un matemático que en aquel momento vive en lo que va a ser la capital del imperio austrohúngaro y entonces eso se va a notar porque va a ser un centro cultural bastante importante. Él comienza cursando abogacía en 1898 en la facultad de su ciudad natal, pero va a tardar solamente un curso en cambiarse a matemáticas. Como era tradicional, va a ir mudándose de una facultad a otra, pasa por ejemplo por Estrasburgo, por Múnich, por Göttingen, pero eventualmente va a volver a Viena, donde recibe el doctorado con una tesis sobre cálculo de variaciones. Él comienza entonces a trabajar en su tesis de habilitación, que va a ser la que le permita dar clase y que presenta en 1905. Y entonces, a partir de entonces, va a poder dar clase en Viena como docente privado. De todos modos, él no va a comenzar trabajando allí, él va a trabajar primero en Innsburg, una ciudad de considerable tamaño de Austria, en la quinta de Austria, que en su momento formaba parte del imperio. Hans va a sustituir a Stolz, que acababa de morir y era el matemático más importante de la facultad donde él va a empezar a trabajar. Stolz era especialista en análisis, y de eso se encarga Hans hasta su vuelta a Viena en 1906. En 1907 va a presentar un texto titulado sobre los sistemas de tamaño no arquimedianos, en la Academia Real de las Ciencias de Viena. Aquí Hans lo que va a hacer es explorar la idea de que R, los números reales, es el único cuerpo arquimediano completo ordenado que no admite extensiones propias a otro cuerpo ordenado arquimediano mayor, lo de mayor entre comillas. Verán, se dice que un cuerpo de números es ordenado si siempre se sabe en una pareja de números, de elementos, quién es el grande. Arquimediano significa que, bueno, que elija el número que elija, siempre va a haber un número natural que sea más grande. Y esto se aplica a conjuntos ordenados. El nombre a esta propiedad se la da el ya mencionado Stolz en la década de 1880 y aparece en los elementos de Euclide en el libro V como un axioma perteneciente al libro de la esfera y el cilindro de Arquímedes. El término arquimediano completo ordenado para referirse a cuerpos estira la idea equivalente a grupos, donde grupos es una estructura matemática menos restrictiva que cuerpos y su interés reside en la cantidad de propiedades que contienen estos conjuntos numéricos. Consecuencia de este trabajo va a ser posteriormente el teorema de inclusión de Hans. Bueno, llega 1909 y va a ser nombrado profesor extraordinario en Chenivsty, una ciudad ucraniana que en aquel momento formaba parte del imperio austrohúngaro. Y bueno, Hans va a estar allí durante cinco años y en este periodo publica un informe sobre análisis de funciones en 1911 que le haría ganar fama en esta rama. Aunque lo cierto es que durante esta época escribe más trabajo al respecto tanto del análisis como de otra rama, de nuevas variaciones, teoría de la medida, lo cual va a tener que aparcar en 1915 porque va a ser llamado a filas con 36 años para tomar parte en la Primera Guerra Mundial. Va a ser herido de consideración en el frente italiano y en 1916 lo trasladan o se traslada a Bonn como profesor extraordinario en el imperio alemán. Tardará poco en ser nombrado profesor ordinario, solamente un curso, y en 1921 vuelve a Viena como su último destino en su carrera de profesor. También en 1921 va a publicar teoría de funciones reales, que se trata de un libro de considerable influencia ya que se ocupa de los trabajos llevados a cabo en las décadas previas a su publicación en relación con los conceptos de función y límite. Es decir, va a ser un compendio de todo lo que se sabe sobre análisis real hasta el momento. Parte de nociones pertenecientes a teoría de conjuntos, otra rama en la que Han era experto, y también parte de nociones en conjuntos numéricos y límites. Por otro lado, ya el índice anuncia que el texto va a estar incompleto, a la espera de un tomo 2, que ve la luz en 1932 bajo el título Funciones reales. La década de 1920 va a traer consigo el Círculo de Viena de positivismo lógico, del cual Hans era fundador junto con Philip Frank, Otto Neurath y Maurice Slick. El Círculo fue una organización científica activa en Viena entre 1921 y 1936, cuyo objetivo era el estudio de la lógica de la ciencia, donde la filosofía debía de servir para dirimir sobre qué contaba como ciencia y qué no, y qué buscaba la forja de un lenguaje común a todas las ciencias. Renegaban desde la metafísica y su influencia se nota aún hoy día, por ejemplo, en la filosofía analítica. El Círculo surge de las reuniones que mantiene Han con dos de sus otros fundadores durante la época universitaria para discutir cuestiones filosóficas. En su inicio eran reuniones pequeñas e informales, pero poco a poco van a ir cogiendo importancia, cogiendo seriedad. Han fue el timón que llevó el grupo hacia el estudio de la lógica, tema para él de interés después de que comenzara a estudiar lógica simbólica a partir de 1916. Queda su fruto este estudio en un curso de álgebra boleana que imparte en 1922 y otro curso que imparte sobre el principio a matemática de Whitehead y Russell dos años después. ¿Por qué álgebra boleana? Bueno, pues porque es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas no solamente en matemáticas, sino también en informática y electrónica digital. ¿Y por qué el principio a matemática? Bueno, pues porque consideraba, Han consideraba que Russell era uno de los filósofos más importantes de su generación y en general. Bueno, en 1929 el círculo organiza en Praga el primer congreso internacional de epistemología, una rama de la filosofía cuyo objetivo es el estudio del conocimiento científico. Y en este congreso Han va a ser el conferenciante inaugural y va además a redactar el panfleto que anuncia las intenciones del congreso. Antes de seguir avanzando en el tiempo me gustaría mencionar que Han recibe el premio Richard Lieben a jóvenes científicos en 1921. Un premio anual concedido desde 1912 y hasta el 21 y por último una vez más en 1928 y que es importante no confundir con el premio concedido en honor a Ignat Lieben, que es el padre de Richard Lieben. Y bueno, este premio Lieben no se da a los matemáticos, que en cierta medida yo considero que son los grandes olvidados de determinados premios, como por supuesto el Nobel. Bueno, Han va a permanecer el resto de su carrera en Viena y uno de sus primeros resultados tras volver va a ser el espacio de secuencias de Han en 1923. Y que, por ejemplo, Rao en 1990 va a retomar en relación con espacios de Vanash, es decir, que no está para nada obsoleto. De hecho, un espacio de secuencia es un espacio vectorial cuyos elementos son secuencias infinitas de reales o complejos. Y una secuencia es una colección numerada de objetos donde no importa el orden y se pueden repetir objetos, lo cual no deja de ser un poco extraño porque normalmente el orden es muy importante, el no repetir suele ser importante. Y ejemplos de este tipo de estructuras serían los primos de Merced, los números de Fibonacci, etcétera. Tres años después de esta publicación va a ser nombrado presidente de la Sociedad Alemana de Matemáticas. Estamos hablando de 1926, el año antes de presentar su teorema de Han-Vanash, que probablemente sea el más importante que tenga. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta fundamental del análisis funcional y permite extender funcionales lineales acotados definidos sobre sus espacios vectoriales a todo el espacio vectorial, es decir, de un pequeño grupo a todo el grupo en completo. Se puede interpretar como que hay suficientes funcionales lineales continuos definidos en cualquier espacio vectorial normado como para que merezca la pena estudiar su espacio dual. Y bueno, lo prueban tanto Han como Vanash de manera independiente y tiene aplicaciones, tiene aplicaciones en geometría, en topología, en economía y por supuesto en espacios de Vanash. En 1928 va a ser conferenciante invitado en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en Bolonia y para 1929 va a presentar la tesis su más ilustre doctorando, Kurt Godel, a quien además él va a introducir en el Círculo de Biona. Como fundador, Han atrajo a muchos miembros al Círculo. Si bien no solía mojarse demasiado en las discusiones, no solía tomar un partido fuerte, una excepción importante va a ser cuando se plantea en el grupo la necesidad de hablar sobre el lenguaje, sobre el lenguaje general, sobre el lenguaje de la ciencia. Idea que Han defiende como buen matemático puro que era. Como pueden ver, hemos ido comentando muchos de los temas que nuestro autor va a ir tocando a lo largo de los años. Bueno, por numerarlos todos, pues tenemos que publicó en teoría de conjuntos, en análisis de funciones, cálculo de variaciones, funciones reales, eso ya lo sabemos. Análisis funcional, por supuesto, pero también teoría de curvas, que forma parte de geometría, y teoría de grupo y cuerpo ordenado, lo que trae consigo teoría de la medida y también análisis de Fourier. Semejantes contribuciones no van a pasar desapercibidas en la escena internacional. En efecto, él va a ser elegido miembro de la Academia Austríaca de la Ciencia y de la Sociedad Matemática de Calcuta. Han va a morir muy joven, va a morir en 1934 con tan solo 54 años, y va a dejar pendiente muchos trabajos, muchos escritos por publicar, y uno de estos escritos va a permitir que se publique en 1948, 14 años después de su muerte, y como coautor de Arthur Rosenzal, un libro titulado Conjuntos de funciones, que va a trabajar los conjuntos de funciones, sus medidas, funciones medibles, la integración y la derivación. Lo cual está muy en la línea del trabajo de Han, ya que a pesar de no estar presente, las consecuencias y las contribuciones de su trabajo siguen repercutiendo a día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias Amelia por acercar un matemático más a este de cero Aleph, este matemáticas y judaísmo de Radio Sefarad, que hoy se ha cubierto con esa vida y esa obra de Hans Hahn, ese matemático que nos decías, austriaco judío. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ustedes.